Pues me haría muchísima ilusión que Aitana volviera a trabajar en el centro de salud. Ahora tiene muchas probabilidades. La verdad es que ha sido una suerte que se quedara a un segundo puesto libre. Sí, dos, por embarazo. Está de moda. ¿Qué está de moda? Qué exagerado eres, por dos embarazos. Por los tiempos que corre, díselo a la pediatra, cada vez atienda menos niños. Bueno, en cualquier caso, no va a depender de vosotros que le asignen ese puesto. Eso es verdad. Vete tú a saber en qué puesto está de la lista. ¡Uy, la lista! La lista de la compra, que se me ha olvidado. ¡Hombre! ¡Merche! Precisamente estábamos hablando de tu hija. ¿Aitana? Sí. A ver si se resuelve ya lo de la asignación de plazas. Está algo nerviosa la pobre. ¿Está Claudia? Sí, sí. Estoy aquí, Merche. Estaba a punto de salir a comisaría. Pues quería hablar contigo un momento. Fuera de comisaría. Si tienes un poco de tiempo, no te quitaré mucho. Os dejo que habléis tranquilamente. Yo ya me iba. Hasta luego, cariño. Adiós. Siéntate, por favor. A ver, cuéntame. Pues... Estoy nerviosa por el operativo de la entrega de armas. He pasado una noche horrible. He tenido un montón de pesadillas. Bueno, es lógico. Es lógico que estés inquieta. Es un operativo muy comprometido. He soñado que salía mal. Me descubrían y empezaba un tiroteo y me disparaban. Es la primera vez que sueño que me muero. Bueno, pero solo ha sido un sueño, ¿no? Es normal que estés nerviosa. Es una misión importante. ¿Tú crees? Hoy me he levantado con la impresión de que todo va a salir mal. Yo sinceramente no lo creo. De todas maneras, aunque fuera así, vais a estar muy cubiertos. O sea, va a haber muchos efectivos desplegados sobre el terreno. Lo sé. Pero tengo la sensación de que hoy es el último día de mi vida. ¿Qué va a ser de mi hija, Claudia? Tengo miedo de no volver a verla. Vamos a ver. ¿Tú crees que yo o cualquiera de tus compañeros no nos ponemos así de nerviosos ante cualquier operativo? Pues la respuesta es sí. Y no te lo digo para que te sientas bien. Porque para eso, mira, te voy a hacer una infusión. Una tila, ahora mismo. Lo que es evidente es que nuestro trabajo siempre conlleva un plus de peligrosidad. Y estés o no en operativos, siempre estás muy expuesto. Pero para eso nos forman, amiga mía. De eso. De eso también nos hablan en el periodo de formación. Yo nunca había hecho nada parecido a esto, Claudia. Bueno, pero tus jefes de Bangkok han visto tu potencial. Y has sido entrenada para desarrollar tus aptitudes sobre el terreno. Además, lo único que vas a tener que hacer es identificar al Emir. Porque el trabajo sucio lo van a hacer los geo, cuando tú estés a salvo. Sí, lo sé y confío en ellos. Hemos repasado el plan mil veces. No hay ningún punto débil. Todos los flancos están bien cubiertos. Bueno, esa adrenalina que te corrió ahora mismo por el cuerpo no es nada más que un mecanismo de autodefensa para ponerte al estar. La adrenalina. Nunca la había sentido con tanta intensidad como en esta ocasión. Bueno, porque en situaciones de este tipo, los sentidos se activan al máximo para prevenirnos del peligro. De todas maneras, nadie te obliga a hacerlo. Ahora no me puedo echar atrás. Está todo preparado. Si no estás segura, dímelo ahora. Puedes poner en peligro a tus compañeros y ellos confían en ti. Y yo confío en ellos. Y tienes razón. Solo ha sido un mal sueño. Estoy nerviosa. Si me tiño al plan, nada puede salir mal. ¿Qué? ¿Qué te parece? ¿Qué? ¿Esto es todo? Sí. Es una mierda. Esto no me sirve, Rosso. Vlado, del piso está bien situado. No hay muchos vecinos, la entrada es discreta y en el piso de enfrente no vive nadie. Esto es pequeño. Aquí no puedo meter a doce chicas trabajando veinticuatro horas. O mucho, que también cuatro. Y eso no da dinero. Los pisos grandes llaman mucho la atención. Gente entrando y saliendo todo el rato es un canteo. Los vecinos se quejan, luego vienen las denuncias y en nada tienes a la policía demetida. No me importan a mierda los vecinos, Rosso. Yo quiero ganar pasta. Y yo lo que te propongo es que cojas más pisos para meter al mismo número de chicas. Eso no puede ser. Esos son más alquileres, más vigilantes, más problemas, más de todo. Todas juntas en un piso es lo más rentable. Está bien. Ya te buscaré algo, pero con un poquito más de calma. ¿Calma? No. Ya he pagado a un compatriota a otro cargamento de chicas nuevas. Va a llegar como mucho en cuatro o cinco días. Bueno, pues para ese tiempo te habré mirado algo. Mientras tanto, si no podemos usar este. Sí, y tu loft también, Rosso. Aquí no caben más de cuatro. Además, esto apesta, vieja. Tú ya sabes cómo fue mi infancia, ¿verdad que sí? Te lo monté en la cárcel, ¿recuerdas? Sé que vienes de un pueblo muy pobre de Rumanía. Exacto. De Oltenia, al sur de mi país. ¿Y eso qué tiene que ver con los pisos? Que yo no salí de comer mierda gratis. Todo lo que tengo me lo he currado mucho. Y si estoy donde estoy, Rosso, es porque yo pienso a lo grande. ¿Me entiendes? Sí. Así que piensa tú también a lo grande. Busca un buen chalet, con más habitaciones, con pistina y jacuzzi. Algo que dé dinero rápido. No esta ratonera. Hola. Ramón Rojo. Sí, soy yo. Buenos días, soy la inspectora Ocaña. Le llamo para recordarle que tiene una cita en comisaría para tomarle una muestra de ADN. ¿Lo recuerda, verdad? Sí. Estoy en una reunión de trabajo, pero luego me paso por ahí. ¿Todo bien? Sí, un cliente, un pesado. Pues te veo agobiado. Que no sé dónde voy a encontrar un chalet con tanta prisa. ¿Prisa? Si tienes cuatro o cinco días. No sé. Si tienes cuatro o cinco días. No sé. ¿Qué? ¿Preparándote para correr la maratón de Nueva York? Tiempo al tiempo, pero yo a partir de aquí ya no tengo límites ¿En serio? ¿Cómo estás? ¿Ya veo que de ánimo ha sobrado? Bueno, la herida apenas me duele y de memoria muy bien, así que creo que estoy casi recuperado ¿No sabes cuánto me alegro de verte y de oírte bien, hermano? Pensaba que te perdía ¿No? ¿Te creías que iba a ser tan fácil librarse de mí? No digas eso ni en broma Sí, sí, yo también soy consciente de que estoy vivo de milagro Los ratos que he estado aquí solo me ha dado por pensar y sé que he hecho muchas cosas mal Todos cometemos errores en la vida, forma parte del aprendizaje Ya lo sé, pero unos nos equivocamos más que otros Y la vida es muy corta, cuando menos te lo esperas ya no estás aquí Yo pasé una etapa muy parecida cuando murió Natalia La muerte a todos nos pone contra las cuerdas Sí Sí, no merece la pena llevarse mal con la gente que te quiere O preocuparse de las cosas que no tienen solución Eso lo estás diciendo por algo en concreto, ¿a que sí? Sí, por Verónica He sido un capullo, egoísta, intentando retener lo que no me pertenece Todavía la quiero, pero no la puedo retener, tengo que dejar que sea feliz Y a partir de ahí concentrarme en mi propia felicidad Aunque eso pase por tener que aguantar a Toni Sí Cuando vino a verme hablamos mucho Me hemos enterrado, el hacha de guerra En realidad son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan Solo hay que tragarse el orgullo Yo no sé si en algún momento vas a recuperar del todo la memoria Pero sí me doy cuenta que en el tiempo que has estado aquí has reflexionado mucho Ahora lo que me encantaría escuchar es que por fin estás en paz contigo mismo Bueno, es que en parte lo estoy No sabes cómo me alero Ojalá pudiera decirte yo lo mismo ¿Por? ¿Qué pasa? ¿Te preocupa algo? Sí Un operativo que tenemos en comisaría Va a participar Mercedes y puede ser peligroso Bueno, y no hay ninguna forma de que no participe No, Mercedes es el cebo para acoger a los malos Es un gran operativo Van a participar los geos Bueno, pero veo que estás sacando la artillería pesada Así que no tienes por qué preocuparte Un operativo de ese tipo puede torcerse en cualquier momento No importa los hombres que tengas Ni lo muy preparados que estén Vamos, que no depende de ti Por desgracia no Bueno, pues ya sabes Solo te queda apoyarla y darle confianza Y sobre todo Aprovecha cada momento que tengas con ella Los movimientos de Vlado Khan apuntan a que está intentando reorganizarse Para levantar de nuevo su imperio de prostitución aquí, en Distrito Sur De momento no tenemos pruebas suficientes para ligarlo al asesinato de Laia Y los datos del contenedor que transportaba a las mujeres son lo suficientemente confusos Como para evitar que se las relacione con él Sin embargo, lo que sí sabemos es que encaja a la perfección con su modus operandi También está el hecho de que Emma viajaba en ese contenedor Y sabemos que trabajaba para Rojo Sí, así es, aquí la conocíais bien Y sabéis perfectamente cómo se las gastaba su jefe con ella Así que la muerte de Laia apunta directamente a Cabeza de Perro, Ramón Rojo y Diana del Val Sí, lo de Vlado Khan y Rojo me encaja con el perfil Pero... pero Diana no me cuadra No hay ningún caso de violencia o de desaparición a sus espaldas Bueno, el de Laia sería el primero Si lo dices por su testimonio, ayer admitió haber mentido en muchas cosas Pero en cualquier caso hoy saldremos de dudas Hemos citado a Rojo y a Diana para tomarles una muestra de ADN Y buscar coincidencias en los restos hallados en el cadáver de Laia Por otro lado, el ADN de Vlado que tenemos en la base de datos ya ha sido cotejado Pero no se han encontrado coincidencias Pues esperemos que con estas nuevas pruebas tengamos más suerte, ¿no? La muerte de esa chica no puede quedar impune ¿Se puede? Claro, pasa Tienes muy buen aspecto Bueno, es que me acaban de dar una buena noticia Según el médico, mañana me van a dar el alta ¿Mañana? ¿Tan pronto? Sí, y si le aprieto un poco, incluso esta misma tarde Mateo, no te invales Que sí, que sí, estaba hablando con él y dice que... Que lo que me queda de recuperación es mejor hacerlo en casa Conociéndote seguro que te empeñas en hacer vida normal y así no te vas a recuperar No, sé que tengo que descansar y tomármelo con calma para que las heridas internas cicatricen bien La teoría te la sabes, pero hay que hacerlo bien Sí, y hablando de hacerlo bien Sé que últimamente te he puesto las cosas muy difíciles Bueno, más bien desde hace bastante tiempo Incluso supongo que los días que he estado en coma habrán sido un descanso para ti ¿Cómo puedes decir eso? Quiero decir un descanso emocional No has tenido que preocuparte por mis reacciones ni por mis reproches Al contrario, he estado muy preocupada por ti Que yo esté en otra fase no significa que te haya borrado de mi vida Sigues siendo muy importante para mí Sí, tú también lo eres para mí Pero eso no significa que me arrepienta de haber pasado página de lo nuestro Ya, 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 no te preocupes, tranquila Sé que ahora tengo que centrarme en... en mi futuro Y estoy dando los primeros pasos para conseguirlo Tony me ha contado que habéis estado hablando y... Está bastante sorprendido con tu actitud Te agradezco que hayas hecho el esfuerzo de tenderle la mano para llevaros bien Estar cerca del final me ha abierto los ojos No merecen la pena los reproches ni los malos rollos con la gente que te importa La vida son cuatro ratos Yo ya he gastado dos y los que me quedan quiero aprovecharlos ¿Estoy ante un nuevo Mateo? Sí, se podría decir que sí, sí Bueno, pues... te felicito Y... te deseo que seas muy feliz en esta segunda nueva etapa de tu vida Te prometo que voy a hacer todo lo que pueda para conseguirlo ¿Alicia? Pero que ve mis ojos, ¡ay, qué alegría verte! Igualmente, María, ¿cómo estás? Pues bien, igual que siempre, pero yo pensaba que ya te habías olvidado de nosotros Eso es imposible, cada vez que me pide un pincho de tortilla en Valencia me acuerdo de ti, te lo prometo Es que en Valencia tienes que pedir una tapica de paella, que la hacen divinamente Oye, ¿y tu niño, qué tal? Bien, está precioso, la verdad, he hecho un bicho Bueno, lo normal ¿Y tu padre va recuperándose? Sí, le vino muy bien el cambio de aires Iker dice que está malcriando a Leo, pero... Es lo que nos toca a los abuelos, ¿qué te voy a contar? Pues sí, eso es Oye, por cierto, me ha dicho Lías que os va fenomenal como casados Pues sí, la verdad que sí Ay, a ver si luego tengo un rato y me paso para que me cuentes Anda, pásate, sí, que yo también tengo jaleo Me alegra mucho verte Hasta luego Hasta luego Alicia ¿Qué tal? Bien, 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 todo bien Verás, te estaba buscando porque quería comentarte algo sobre Ramón Rojo y Vladucán Cuéntame Verás, hay un chico joven que conozco, es muy buena gente el chaval Pero también es cierto que está dentro del círculo más cercano de Ramón Rojo ¿Trabaja para ellos? Ah, sí, sí Bueno, empezó haciendo pequeños recados, pero ya sabes cómo es esto, cada vez está más dentro de su organización ¿Y cómo puedes decir que es un buen chaval si trabaja para un criminal? No te impacientes, Alicia Si Nico está trabajando para ese cerdo es porque quiere conseguir todo el dinero que necesita para irse a Estados Unidos O sea, estudiar un máster de matemáticas en una prestigiosa universidad de por allí, el MIT Yo he intentado convencerle varias veces de que se aparte de ese tío Que solo le va a traer problemas, pero no me ha escuchado Y ahora que está dentro de esa organización y está viendo todo lo que se mueve en ese mundo Está deseando salir de allí, pero Rojo lo tiene muy bien pillado ¿Cómo sabes que querrá colaborar? 100% seguro, no lo sé Lo único que te puedo decir es que le ofrecí trabajar como camarero en el Moonlight Y él aceptó precisamente por eso, porque está deseando salir de allí ¿Y qué pasó? ¿Se arrepintió? No, ya te he dicho, Rojo lo tiene muy bien pillado A ese tío le conviene tener cerca a alguien que se le den bien las cuentas Y tenga muy buena cabeza para que le tenga bien organizado su negocio Bueno, de todas formas, si está tan metido en la organización, yo no confiaría tanto en que quiera colaborar Yo sí, yo creo en él De verdad, Alicia, ya te he dicho que es muy buen chaval Lo único que quiere es conseguir ese dinero para irse a estudiar a Estados Unidos, nada más Vale, está bien, ¿qué propones? Pues, no sé, un encuentro casual, por ejemplo, improvisado en el Moonlight Con la excusa del billar, puedo citarlo por allí a primera hora, que es cuando nunca hay nadie Y tú podrías estar allí esperando Sí, me parece bien Ok, pues lo llamo entonces y te digo Ahora necesito que abra la boca Le voy a pasar el bastoncillo por las paredes de la boca Y por debajo del labio superior No se preocupe que no duele Ya ¿Se ha sometido a esta prueba antes? No Pero lo he visto en las películas Bien, pues ya está Ya Ya puede marcharse Supongo que sabrá que esa prueba le va a dar negativo Supongo que sabrá que se trata de un análisis de ADN No puede dar ni positivo ni negativo Me refería a que no va a coincidir con nada de lo que hubieran podido encontrar en el cuerpo de Laia No soy una asesina Bueno, eso son palabras Ahora necesitamos demostrarlo Si me conociera sabría que soy incapaz de hacer algo así Puede que sepa más cosas de usted de las que cree La he estado investigando Si eso le hace creer que ya me va conociendo Le digo que está completamente equivocada Sé que ha sufrido mucho ¿Y quién no? Ya, pero perder a un bebé Supongo que marca la vida Y además tan joven Ya veo que no solo ha tirado de archivos policiales Pero sinceramente No podía imaginarme que Fernando Quintero fuera contando este tipo de intimidades a la policía Por su reacción supongo que todavía le duele Sí Han pasado 37 años Pero sí, aún me duele Esa niña hubiera cambiado el sentido de mi vida Usted lo ha dicho, era muy joven Desde entonces lo único que he hecho ha sido intentar sobrevivir Tirar para adelante Ganándome la vida como he podido Qué malo hay en ello Nada, si se hace de manera legal ¿Ha dicho 37 años? Sí, así es Y supongo que fue en el hospital de Santa Feliciana También sabe eso No me sorprendería que sacara con un papelito el número que calzo O la comida que prefiero Supongo que fue después de perder a esa niña cuando empezó en el negocio de la prostitución Creo que ya sabes suficiente sobre mí Si quiere hacerme un interrogatorio formal Tendrá que enviarme una citación Lo siento, no quería ofenderla ¿Ofenderme usted a mí? No le debo nada a nadie Y hay muy pocas cosas de las que me pueda arrepentir en mi vida Tengo la conciencia tranquila Y la dignidad intacta Espere, no hemos terminado Yo sí Ya tiene mi ADN en su botecito A ver, mirad Los geos llegarán por esta ruta de aquí Y con antelación suficiente como para poder camuflar el coche por aquí Y vosotros vais a utilizar una ruta completamente diferente Que es esta de aquí No hace falta que la memoricéis ahora En cuanto termine la reunión, os la mando al móvil Los geos también la tienen para que en todo momento todos estemos coordinados ¿De acuerdo? Muy bien ¿Y las armas han llegado ya? Están en el maletero del coche que llevaréis al operativo El coche no pertenece al parque de la comisaría Y lo encontraréis aparcado en un parque ¿Y dónde se van a colocar los francotiradores? Mira, vais a tener francotiradores aquí Aquí, aquí y también aquí Como veis no tenéis ningún punto muerto Vais a estar protegidos en todo momento Y yo estaré con mi unidad a unos 100 metros por aquí más o menos Perfecto Si esta es la esplanada donde se va a producir la entrega Nuestro objetivo será confirmar que el emir está allí personalmente cuando lleguen, ¿no? Exactamente, a ser posible antes de entregar las armas Aunque están descargadas, son armas auténticas Y a partir de ese momento los geos entrarán en acción ¿Y si Darko y el emir los detectan antes de que hayamos podido ponernos a cubierto? La prioridad es vuestra seguridad En el momento en que haya cualquier problema os retiráis y esperáis refuerzos Nada de heroicidades Aquí los expertos sobre el terreno son los de operaciones especiales Más cosas Las comunicaciones ¿Cómo vamos a comunicarnos con el resto de unidades? Vais a llevar dos micrófonos de última tecnología Y van a ir cosidos a la ropa para no ser detectados Y también habrá un micrófono en el exterior del coche En todo momento, tanto los geos como nosotros, podremos escucharos ¿Y cómo nos vais a avisar si hay algún imprevisto? ¿Vamos a llevar pinganillos? No, eso no es posible Solo podremos comunicarnos cuando estéis dentro del coche Llevar pinganillos sería llamar mucho la atención Pero eso sí, en el coche tenéis una radio camuflada ¿Y qué hay del equipamiento de seguridad? ¿Te refieres a los chalecos antibalas? Afirmativo Pero eso sí que llamaría mucho la atención, ¿no? Bueno, en mi caso sí, que soy policía y solo me lo pongo para los operativos Pero en el tuyo podría estar justificado perfectamente ¿Cómo? Eres una profesional de la venta de armas Puedes utilizar uno cada vez que vayas a realizar una transacción A ver, eso también está solucionado He encargado un par de prendas de última generación Además, uno de los chalecos tendrá aspecto de chaqueta para que no vayáis iguales No quería enviaros allí sin ningún tipo de protección Y la protección es aceptable Bueno, mejor eso que nada Esperemos no tener que utilizarlos Los servicios de emergencia están avisados Y bueno, habrá una ambulancia por las cercanías por si surge cualquier problema ¿Más cosas? No Pues bien, lo dicho Ahora os mando la ubicación a vuestros móviles Y si hay alguna novedad os informaré Es importante, aunque ya lo sabéis, que nadie de la comisaría conozca este operativo ¿De acuerdo? Puede estar usted tranquilo, señor comisario Gracias Mercedes, ¿tienes un momento? Te veo cara de preocupada, ¿qué ocurre? Es la responsabilidad por el operativo Sé que cazar a este tipo puede salvar muchas vidas Sabes que lo más importante es vuestra seguridad, ¿eh? Por favor, ten cuidado Sé cuidarme, no te preocupes Esta noche lo celebramos, ¿vale? Ve llamando a la canguro ¿Cómo ha ido? Pues aquí tengo las dos muestras de ADN La de Ramón Rojo la ha tomado Alicia y yo me he encargado de la de Diana Muy bien, ¿algo que reseñar? Pues Ramón Rojo ha venido por su propio pie, aunque ha venido más tarde de lo que dijo Pero al final ha comparecido y Diana tampoco ha puesto ninguna objeción Bueno, podría ser una estrategia que colaboren, no los descarta como sospechosos de la muerte de Laia Ya, pero me parece muy difícil que si tuvieron algo que ver lo hicieran con sus propias manos Puede que Vlado Khan o Rojo mandaran alguno de sus matones para hacer el trabajo sucio ¿Y Diana? ¿Por qué la sacas de la ecuación? Pues no sé, no creo que Diana esté involucrada en el asesinato de Laia No, no es su estilo ¿Pero por qué dices eso? ¿Te ha contado algo que no supiéramos? No, no, de hecho se ha mostrado muy reacia hablar Pero habiendo tenido tratos con Rojo y con Diana me doy cuenta de que son la noche y el día Rojo es un tío sin escrúpulos, lo único que le interesa es explotar a esas chicas para sacar dinero ¿Pero Diana se dedica a lo mismo? Ya, pero ella empezó en el mundo de la prostitución por pura necesidad Y supongo que Rojo también Sí, es verdad Pero ella ha estado en el lugar de esas chicas Espe Comercia con mujeres que se prostituyen exactamente igual que Rojo y que el lado can Quizá las trata de una manera más digna Pero las explota igual Eso quiero que lo recuerdes, ¿de acuerdo? Lo haré Bien, cuando lleguen los resultados del laboratorio me avisas ¿Qué te parece? A ver Al tacto sí que parece una prenda especial Pero salvando eso Yo creo que podría colar perfectamente por una prenda normal y corriente Y es más cómoda que un chaleco Bueno, ahora vamos a ver si funcionan las comunicaciones Uno, dos, uno, dos Funciona De todas formas, cuando lleguemos al alto del fraile Vamos a tener tiempo de sobra para comprobar las comunicaciones con Osgeo A ver si reciben bien la señal Uno, dos, uno, dos, probando Probando Listo Muy bien ¿Has tenido que disparar alguna vez? Pues la verdad es que sí En un operativo en el que participe en esta comisaría ¿Tú? Pues eh Yo nunca había participado en un operativo de este tipo Y la última vez que disparé fuera de la sala de tiro fue durante mi entrenamiento en Marcock Bueno Esperemos que hoy todo vaya bien y que no tengamos que usar el arma Nada tiene por qué salir mal ¿Ya has pensado lo que le vas a decir a Darko? Que me enseñe el dinero Es lo único que me importa Muy bien Y recuerda, no tengas ningún reparo en ponerte a contar billetes allí mismo Porque a mí me va a venir genial Yo necesito ganar tiempo para acercarme a Elmir De acuerdo ¿Y si no aparece? Hola Estamos aquí repasando los últimos detalles para que no nos pille por sorpresa Yo venía a desearos suerte Muchas gracias, Paula Voy a por un par de botellas de agua Te espero fuera, ¿vale? Gracias Más te vale que vuelvas sano y salvo No quiero sustos, ni hospitales, ni nada de eso Así que por favor, te lo pido por favor, no te hagas el héroe Te lo prometo Es más, yo soy el primer interesado en volver de una sola pieza Tengo un motivo muy bueno ¿Cuál? El recibimiento que me vas a hacer esta noche ¿Qué tal, Quintero? ¿Qué es eso que me querías decir del campeonato de billar? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Pues verás Resulta que estoy intentando organizar un torneo de billar aquí en el Moonlight para finales de mes A ver si consigo levantar un poco todo esto, ya sabes Pero no sé si vas a tener tiempo suficiente con ese trabajito nuevo que tienes ahora Ya, pues tú no te preocupes tanto por mi trabajito que ya me organizo yo Que no me preocupe, claro que me preocupo Si sigues así, ese tío te va a terminar arruinando la vida Mira, Quintero, me voy a pirar porque este tema es el de siempre y ya empieza a aburrirme, sinceramente Nico ¿Qué me dices si te ofrezco una forma más rápida y más segura de llegar a Estados Unidos? Pues si me vas a ofrecer otra vez que trabaje para ti como camarero, te digo que no Porque paso de estar currando 10 años para ahorrar la pasta que necesito Así que vas a hablarme ya del campeonato de billar o me piro? Creo que te interesa oír lo que puedo ofrecerte Fernando tiene razón, vas por el camino equivocado trabajando para gente tan peligrosa como Rojo o Vlado Khan ¿De qué va esto? Espera, tú eres la chica que estaba ayer en el bar Me llama Alicia Ocaña ¿Has llamado a la policía? No digas tonterías, Nico, y escucha lo que te tiene que decir No es nada de lo que estás pensando Escúchame, yo no tengo nada que ver con Rojo, ni trabajo para él Ni nada de lo que está diciendo Quintero, así que... Cálmate No estoy aquí por ti Soy inspectora en Valencia y he venido a Madrid siguiendo un caso En el que Rojo y Vlado Khan están implicados Ellos son mi objetivo, no tú Vale, ¿y entonces a qué viene todo esto? Es muy sencillo Estoy a esto de poder incriminarlos Solo necesito un poco más de información Alguna prueba que justifique su detención Pues lo siento mucho, pero yo no puedo ayudarte Escúchame Tú estás dentro, trabajas para ellos Llevas la contabilidad Sabes cómo y cuándo se mueve la droga, conoces a las chicas Solo necesito que me des un poco más de información Yo no tengo esa información que tú necesitas Está bien Está bien, no quieres reconocer nada, chico listo Pero te repito que mi objetivo es trincarlos a ellos A Rojo y Vlado Mira, sé que estás harto de todo esto Y que quieres dejar atrás todos los problemas Y yo tengo la solución Puedo ofrecerte un trato Que salgas de España sin ningún problema Y que cumplas tu sueño Vale, ¿y qué pasa con la pasta que necesito? Si tú me ayudas, yo también puedo ayudarte en eso Nico Piénsatelo Es probable que esta sea la última oportunidad que tienes de dejar atrás toda esa mierda Si colaboras con la policía No solo te van a ayudar También te van a proteger No lo sé No lo sé, tengo que pensármelo Me hacía alusión lo del campeonato de billar Pero supongo que las cosas no son lo que parecen ¿Qué opinas? No lo sé, no lo sé, la verdad No sé qué opinas Solo espero que lleguemos a tiempo Y podamos sacar a ese chico de toda esa mierda Antes de que sea demasiado tarde Llevamos aquí más de media hora, no aparece nadie Deberían haber llegado hace 20 minutos Pero, bueno, seguro que están de camino ¿Por qué no miras a ver si te ha mandado algún mensaje? No, a esta gente no es de avisar Digamos que Lo suyo no es tener ese tipo de detalles ¿Puede que no parezcan? No, porque necesitan las armas Pero bueno, se habrán tomado su tiempo ¿Y por qué no avisan? Pues porque cada vez que utilizan las comunicaciones es ponerse en riesgo Y por eso las utilizan lo menos posible ¿Y por qué no pruebas con Darko? Ese tipo no es de la célula Va por libre Voy a llamar No contesta ¿Y eso qué significa? No sé lo que significa Generalmente son ellos los que contactan conmigo Pero ahora lo único que podemos hacer es esperar y estar tranquilos Seguro que vienen de camino A lo mejor han descubierto que les hemos tendido una trampa Merche, por favor ¿Te importaría callarte? Y perdóname que te lo pregunte así Pero es que estás poniendo un poquito nervioso Vale, vale, perdona No sé, si quieres salimos a la calle y tomas el aire Perdona, tienes razón Tienes razón ¿Mejor? Perdóname tío, es que la espera me está matando Tantos meses de trabajo, tanta gente involucrada, tantos medios y Me da rabia que estos imbéciles estén jugando con nosotros de esta manera Aquí he puesto uno Karim, Mercedes, ¿me oís? Afirmativo, comisario, adelante ¿Hay noticias de los invitados? Nada No han establecido contacto Mantened posición hasta nueva orden Entendido Es Darko Darko, ¿dónde estáis? No, no, es simplemente porque estamos aquí parados en mitad de la nada Y tenemos un cargamento bastante interesante en el maletero De acuerdo Venga, hasta ahora ¿Qué pasa? Dicen que están de camino En diez minutos están aquí Por la radio, ¿no? Están cerrados Diles que vayan activando los micros Dime Activar los micros Oído Activa el micro de Karim El de Mercedes El exterior del coche Activados Ya, pero no O sea, yo he estado mirando los billetes Y están carísimos, ¿eh? No, lo mejor es esperar a más tarde Más adelante Porque yo paso de gastarme esa pasta Claro, claro Sí, sí, estuve ayer por la tarde mirándonos Ya Vale Venga, hablamos más tarde, ¿vale? Venga, hasta luego ¿Qué? ¿Me vas a contar de una vez que te pasa? A mí nada Y por eso llevas dos minutos mirando el calentador de agua, así No, porque me estoy calentando agua para una infusión Sí, dos veces seguidas ¿Dos veces seguidas lo he puesto? ¿En serio? Madre mía, qué cabeza tengo Uy, es que hay una cosa de verdad que no se me va de la cabeza Vale, ¿y tienes telepatía con el calentador de agua o algo así? No sé, a lo mejor funciona mejor si se la cuentas a alguien Gracias Gracias De nada Pues es por Diana del Val ¿Qué pasa con ella? Pues antes, cuando estuve en comisaría para que le tomáramos la muestra de ADN, hemos estado charlando Y me ha confirmado que perdió a su bebé hace justo 37 años en el hospital de Santa Feliciana Mira, tus sospechas se van confirmando Es que parece una locura, de verdad, pero todo coincide, todo, el lugar, la fecha, todo Y ella cree que su hija nació muerta, pero... ¿y si no fue así? ¿Y si en lugar de nacer muerta, se la robaron? Ya, ¿tú le has dicho algo? Sí, que lo voy a decir Hola, buenos días Diana Mire, creo que es usted culpable de tráfico y explotación de mujeres, pero es que además podría ser mi madre Qué nombre, ¿no? Sin decirle nada de ti Sino comentarle la posibilidad de que le hayan robado a su bebé Que ha habido casos similares en ese hospital No, no, no Pero en cuanto el laboratorio analice las pruebas de ADN ¿Podrá estar disponible en la base de datos de la policía? Ay, no sé, pero sería tan fácil acceder a ellos y hacer una comparación con los míos Ya, ya Espe, pero si haces eso le tienes que pedir permiso a Diana Lo sabes, ¿no? Espe, que si te pillan te van a ir en un expediente Quizás merezca la pena correr ese riesgo Estás de coña, ¿no? Ay, si comparan nuestros ADNs en un laboratorio independiente, pues saldríamos de dudas Sería súper efectivo Y si sale que no, pues yo me habría ahorrado una conversación bastante incómoda Ya, ¿y si sale que sí, qué? Si sale que sí Pues... Por fin sabría quién es mi madre biológica Ya ¿Y tú te has parado a pensar quién es esa mujer de verdad? Espe, tú misma lo has dicho hace un minuto Esa mujer explota mujeres Y sospechosa de la muerte de una de ellas Ya, ¿y por qué me lo recuerdas ahora? Pues porque quiero que recapacites sobre el riesgo que corres al querer saber la identidad de tu madre biológica Mira, la realidad es que durante 37 años la mujer que ha sido tu madre se llama Yoli y viven con suegra Pero tengo derecho a saber la verdad, ¿no? ¿A costa de poner en riesgo tu carrera por querer sustraer el resultado de las pruebas de ADN de manera ilegal? No sé, yo no lo veo, Espe, dale una vuelta Ya han pasado más de 10 minutos Un par de vehículos se acercan a vuestra posición Ahí están Nos vemos Ya tenéis activados los micrófonos Ok Puedes ver a los ocupantes Afirmativo En el primer vehículo hay piloto, copiloto y Darko está detrás El segundo vehículo, el segundo vehículo tiene los cristales tintados Es la hora En el primer vehículo, el segundo vehículo, el segundo vehículo Chorreando Y la otra Y la otra Bueno, aquí estamos. Por vuestra impaciencia, supongo que tenéis prisa en terminar con todo esto. Quiero ver material. Y yo el dinero. Billetes sin marcar. No tan rápido. Las armas. ¿Dónde están ahí? Primero negocios y después presentaciones, Cargill. Lo que me pediste. Ahora quiero contar lo mío. Cuéntalo todo si quieres. Lo haré. Y mientras tanto estas se quedan aquí conmigo. Veo que no te fías de nadie. Tú eres de las mías. Lo que pasa es que a mi jefe le gusta comprobar lo que compra. Tendrás que dejarme una. Tendrás. Tendrás. Hola. Vas camino de convertirte en un amuyahidín. Es un honor poder conocer al gran Emir en persona. ¿Qué pasa, coleguita? ¿No saludas? ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Lárgate. A ver, hombre, relájate. No vaya a ser que me enfade y sacale el servicio que tengo tuyo. ¿Y qué pasa si ya no me importa? Ya, seguro. Estate pendiente del móvil, ¿vale? Que te voy a encargar otro trabajo. No cuentes con eso. Y vete buscándote otro. Caima, no me calientes la cabeza, que tengo mucho que hacer. Hola, Kiko. ¿Me estabas esperando? Sí, sí. Acabo de escuchar lo que te ha dicho Rojo. El que ríe el último ría mejor. Y esto aún no ha terminado. Ya. Ya, pero justo venía a decirte que... No hace falta que le hagas nada a Rojo. Nico, Rojo, no dudaría un instante en mandar que te matarán si se enterara de lo que hiciste. Ya, ya, ya lo sé. Tienes razón, pero no merece la pena que nos pringuemos por ese tío. Vamos a dejar que la poli haga su trabajo. No entiendo qué ha pasado. ¿Por qué has cambiado de opinión respecto a Rojo? Hay una poli nueva. Me lo está poniendo en bandeja. Dice que me ayuda a salir del país y conseguir la pasta que necesito si a cambio la entrego a Rojo. Miguel, ese tío va a acabar en la cárcel. Y yo voy a poder irme a estudiar a Estados Unidos. ¿Estás seguro de eso? Sí. Si por ti está bien, por mí está bien. De todas formas, Nico, yo sigo en deuda contigo. Así que cuando necesites ayuda, ahí voy a estar. Gracias, tío. ¿Conforme? Sí. Nos gustaría que este fuera el primero de muchos negocios juntos. Si me avisas con tiempo, no hay problema. No es fácil desviar armas de la armería. Bueno. Seguro que tú sabes... cómo va a ser. ¿Y eso? ¿Es antipalas? Sí. Soy desconfiada. Nunca cierro un negocio sin llevar esto puesto. Es la segunda vez que me tocas. No se te ocurra volver a tocarme. Cógelo tuyo y lárgate. No, no... No, no, no... No, no. No, no, no... No, 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 no... Mierdas. ¡Es una trampa! ¡Al suelo! Bájate despacito y no hagas ninguna tontería. Los han descubierto, Franco. Tiradores, fuego. Vamos a sacarlos de ahí. ¡Rápido! ¡Tira el fuego! ¡Tira! ¡Alto, policía! Pon las manos atrás. Queda detenido por dirigir una banda terrorista. ¡Avánchate! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mercedes! 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 ¡Mercedes, aguanta! ¡Mercedes! ¡Quedate conmigo, Mercedes! ¡No te vayas! ¡Aguántalo! ¡No, no! ¡Gracias!